Comenzaron a declarar los actores en la causa que tiene a Andrea del Boca y a Julio De Vido como imputados. La justicia investiga cómo fueron utilizados los fondos que el Estado destinó a la realización de la ficción Mamá Corazón. Marcelo Mazzarello, uno de los protagonistas, declaró como testigo en los tribunales de Comodoro Pi. El fiscal lo interrogó durante una hora y media para conocer detalles de cómo le habría llegado la propuesta laboral y cómo era la metodología de trabajo de las contrataciones y grabaciones. Son 36 millones de pesos en juego. También pasó por el juzgado el actor Germán Claus, quien al igual que Mazzarello reveló que cobraba menos que el valor estipulado en el contrato. Me parece que cada negociación fue diferente, o sea creo que los montos en el presupuesto son casi todos parecidos, pero todos los contratos son resultado de diferentes negociaciones. ¿Hablas con Andrea sobre el tema? No, no tengo ninguna relación personal con Andrea del Boca, solo fue laboral y esta es la primera vez que trabajaba con ella.